La Madrugada Sin Contestador La Madrugada Sin Contestador La Madrugada Sin Contestador Dispara pero acierta por favor, así ya no queda nada Dispara cuando quieras corazón, tus palabras de siempre No queda nada junto que no colocas de mi, sabes perfectamente donde me puedes herir, la amenaza en tu mente Si me quieres no vuelvas conmigo, y tú que tienes la llama prendida en mi pecho, cuantas veces me dije por dentro, somos una batalla perdida Y yo, que soy la culpable de todos tus miedos, y a la vez quien te llena de sueños, no consigo que cubra la vida Y tú, que triste que no queramos, que no tengamos remedio, se consumen los intentos y mi vida Todos sé que hay un momento, donde la noche y el día, se funden, se sienten y son poesías Y yo, volviéndome loca, buscando mi sitio, mírame, yo no soy tu enemiga, mátame como sabes hacerlo Y yo, que intento ser libre, y yo no lo consigo Si me atacas no sé lo que digo, si me quieres no vuelvas a hacerlo Y tú, y yo, y tú Con la vista clavada en el suelo, entenderte quizá nunca supe, el dolor dibujado en la nube Y ahora que estamos tocando al fondo, tus teléfonos mudan sin llamas, tu recuerdo se mete en mi cama Y tú, y yo, y tú